Yo quiero conocerse, le, 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 quiero verte bailar por la fiesta Eres mi sol de noche buena, el agua que mi cuerpo se quiere permear Fit Mix, Miguel Marabañas y DJ Rims Siempre que te veo bailar se me da la hoja Es que solo hay una chica guapa en la pista esta noche Manda que buena tu estas, vente y hazme volar Este tu cuerpo de hada calienta, dime lo que tengo que hacer Si te quiero conocer, baby acercate Vente, 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 que yo Yo quiero conocerse, le, 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 quiero verte bailar Por la fiesta, eres mi sol de noche buena El agua que mi cuerpo se quiere permear Yo quiero conocerte, le, 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 quiero verte bailar Por la fiesta, eres mi sol de noche buena El agua que mi cuerpo se quiere permear Esto es solo la canción para ella Manda que buena tu estas, vente y hazme volar Este tu cuerpo de hada calienta, dime lo que tengo que hacer Si te quiero conocer, si te quiero conocer, si te quiero conocer, baby acércate Quiero verte bailar, por la fiesta, eres mi sol de noche buena El agua que mi cuerpo se quiere permear David Mix, Miguel Maravallas y Dijon Rips Dijon Rips 1, 2, 3 Yo me acerqué, fijo la mire Me senté un tam y al oído le diré Que si estaba soltera o estaba casada Ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me acerqué, fijo la mire Y entre par de copas y una nota loca Ya me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que no quiero proponerte Relax, no te lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Quiero que la maldad no termine Y que el deseo mata que conmigo termine Si puedes verte sola, nunca no te valoras Lápate conmigo y olvídate la sola, mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré A mi historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré A mi historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Yo me acerqué, fijo la mire Me senté un tam y al oído le diré Que si estaba soltera o estaba casada Ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me acerqué, fijo la mire Y entre pan de copas una nota loca Ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me acerqué, fijo la mire En un par de fuese nunca me la perquiste Frejante seguro que en eso él te irá He visto el nombre de tu hombre que en esa peli será Podría yo mirar hacia otra parte Queriendo no ser novios o amantes Besar, tocar, acariciar Y los demás devorar Ella me pregunta si yo sabré por qué hacerla Yo le respondo que primero sería verla sin ropa Y despisada como me toca Quiero regalarte besos en la boca Se conoce todas mis canciones Y se queda llena de emociones que siente Se pone caliente Cuando el ambiente pasa en plano de indecente Yo me acerqué, fijo la mire Yo fui sentado y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me acerqué, fijo la mire Y entre pan de copas una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo fui sube suelendo Yo me engañaré de tu mundo Te soñaré en el camino Voy a cambiar tu vecino Ey, yo solo se corto una mirada Y un par de palabras Para que me guste nada Para pasar Y yo, y yo, y yo